Hola, hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos a mi canal, este desafío nos pide, recibe órdenes de Sloane desde un teléfono público, ya saben que esta siempre nos la piden todos los miércoles, pero de todos modos se las voy a dejar en el canal. La tasa de abducciones alienígenas supera nuestras expectativas, dudo que quieran estudiarnos, es como si quisieran abducirnos por lo menos una vez, tenemos que saber por qué.